¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, creo que ya se dan cuenta en dónde andamos, ¿no? Estamos aquí en el terreno. Venimos a hacer algunas cosas pendientes porque ya estamos a nada de venirnos para acá. Creo que ustedes... No, no les he dicho. Ya estamos construyendo un cuartito. Bueno, ahorita les grabo por allá. Ahora, aquí quiero que vean qué es lo que estamos poniendo. Acá anda mi mamá. Está cortando unas botellas porque las estamos poniendo aquí donde están estos tubos. Aquí es la parte del final del terreno. Digamos que es, pues sí, mi límite de abajo. Y estos tubos rojos que están aquí a lo largo son unos que puso mi mamá y mi papá. Ellos me ayudaron a poner esta parte de aquí. Porque yo creo... Yo esa vez no pude venir. Meli estaba en la escuela, la tuve que llevar, no pude venir. Entonces ellos me ayudaron a poner esto. La cosa es que esos tubos por la parte de arriba están huecos. Todos, todos, todos están huecos. Y bueno, no sé si sepan, pero ahorita ya comienza a ser temporada de lluvias. Y bueno, estamos poniendo esas botellas para que cuando llueva el agua resbale a un lado y los tubos no se llenen de agua y por lo tanto no se oxiden y duren más tiempo. Miren, ya le pusimos a ese tubo, a este de aquí, a este de acá, a este de acá y ya, miren, ya le está poniendo al otro tubo. Aquí también ya le pusimos a este. Ahora a este y ya nada más falta uno que es el de hasta allá. Nos estábamos trepando en este bote porque sí está un poquito alto pero creo que ese sí. ¿Se alcanzas? No. Ahí va el bote. Y listo, ya quedó. Miren, así se ven de este lado. Son seis, siete tubos. Ya tenía rato que queríamos hacer esto pero se nos olvidaban las botellas y bueno, recién trajimos botellas a este cúter para ponerlo. Hay veces que Diego no puede venir por acá porque igual le toca trabajar y así pero en esta ocasión sí pudo venir y anda por acá. Se los muestro. Miren, ahí anda Melisito. Esto que está aquí es un baño provisional. Nada más tiene. A ver, se los voy a mostrar. Tiene ese bote. Ahí haces y pues ya se va a un hoyo. Creo que tiene más de dos metros ese hoyo que que hicieron aquí. Es el baño provisional. Aquí le tapas. Le tapas. Voy. Te limpias con el con el paso que hay alrededor y listo. Pussy clean. Bueno, ahorita les grabo donde anda Diego. Porque me pidieron el costal. En este costal estoy echando basura y es para echar los restos de las botellas. Miren, así se ve. Miren, esta es la parte como de enfrente del terreno y ya le pusimos botella a los únicos tres tubos que hay enfrente. Ya no le pusimos más porque estos tubos me los consiguió mi papá pero ya no ya no consiguió más. Y por aquí está otro. Este rojito de aquí también le tenemos que poner. Bueno. Voy a enseñarles dónde anda Dieguito. Ya tenemos un cuartito con un baño construido porque pretendemos ya venirnos pronto. Yo no quería mostrarles aún porque tenía pensado mostrarles cómo empezamos desde cero pero igual y se los muestro igual aunque ya lo vean. Ahí está mi arena y mi graba. Mele ya lo usó como de playa. Aquí andan jugando. y por acá entramos pero si no en un video les hago un tour mejor. Miren aquí está mi lavadero este me lo regaló mi mamá para cuando yo lave. Así sería lo sostienes aquí. Aquí andan van a poner una puerta bueno dos puertas. porque ahí es la puerta la entrada al cuartito entonces van a poner ahí esa puerta y una puerta que está en la parte de atrás pero si no ya pronto les voy a hacer un tour de cómo está mi cuartito y mi bañito para que lo conozcan. Y pues ya eso es lo que venimos a hacer poner esas botellas y poner esas puertas todavía nos faltan unas cosillas más pero ya pretendemos venirnos ya ya muy pronto. por aquí voy a ver dónde voy a poner mi gallinero las gallinas los guajolotes los gansos yo estoy emocionada miren esta es la puerta que se va a poner ahí y aquí va a ir otra pero ya después les hago el tour para que conozcan todo traje unos unos magueyes que yo tenía allá no sé si ustedes los habrán visto pero me los traje y voy a trasplantarlos nada más tengo un machete y por ahí dejé una pala para para plantarlos porque aquí hay mucho espacio y bueno pues vamos a ver cómo se ven este es un lateral pero luego ya les hago el tour completo déjenme si lo quieren ver miren acá están los magueyes ese y ese ya tiene tiempo conmigo pues como no tenía espacio los tenía en esta maceta luego me los traje de allá de donde estoy con Diego a casa de mis papás y de casa de mis papás ya me los traje para acá para sembrarlos aquí en el terreno hay dos miren este es aquí y este es acá y pues vamos a ver dónde los pongo yo los quisiera poner en las orillas para que me ayuden como que a tapar como tipo bardear esos esos ya estaban ahí pero no sé ahorita veo dónde los voy a poner ahorita mi mamá me va a ayudar a transplantarlos y ahí está Diego esa cosa no sé cómo se llama pero sirve para hacer agujeros y pues vamos a ver dónde los sembramos yo decía que en las orillas para tapar pero si no pues por ahí necesitamos primero la barreta 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 vamos por una barreta ya anda quedando me emociona pero me voy a ir por acá mi lavandero y vamos por una barreta ni me acuerdo cuál es la barreta si no mal recuerdo es como esta y si no es como esta a ver si no me equivoco esto es barreta están ocupados miren esto es barreta no se vayan a caer no pues no no se en casa pues es que pesa un montón qué tal que no si me la llevo a lo menso esto es barreta ¿este es barreta? ¿este es barreta? ¿este es barreta? ¿este es barreta? ¿sí? ah si es barreta uy azul pesa un montón ay no puedo no puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya. Está muy pesado y aparte tiene espinas en la punta bien filosas. Hay que llevarlo hasta donde lo vamos a poner que es por allá. Miren amigos ya quedó la primer puerta. Como ustedes saben, bueno y si no lo sabían, mi papá es carpintero, entonces esta puerta se quitó de otro lugar y mi papá la restauró. Por eso es que tuvo que cortarle la parte de arriba porque pues no era la medida exacta de la puerta de aquí. Entonces pues es una puerta que ya tenía. Se podría decir que pues nada más la estamos reciclando. Como que volverla a arreglar, pintar y volver a tenerle uso. No es nueva pero aunque no sea nueva pues me sirve y pues me gusta. Ni parece nueva verdad, más bien ni parece usada. Parece que está nuevecita como... De hecho tiene sus detalles. Si me acerco más se alcanza a ver como golpes, como rasguños pero pues son de la misma puerta. Y pues ya me urgí a ponerla. Por eso es que también no fue como que... Ay sí déjamela. Perfecto. De este lado está la puerta del baño. Parece que escondo un tesoro allá adentro porque tiene esta mangrita así. No, no mangrita. Como la chapa. El gancho para abrirla muy muy ruda. Pareciera que algo gordo. Guardo ahí pero no, es el baño. Ahorita mientras Diego y mi papá ponían esa puerta nosotros estábamos plantando los magueyes. Ahorita ellos están poniendo la puerta que está atrás. Y terminando eso pues ya acabamos los deberes por hoy. De acá les voy a enseñar cómo quedaron los magueyes para que ustedes los vean. Bueno, quiero hacerles otro video como que enseñándoles bien el tour por dentro. Cómo se ve el pequeño cuarto que hicimos. Y cómo es que lo pensamos, cómo es y por qué solo un cuarto y todo eso. Pero eso me gustaría platicárselos en otro video. Miren, aquí quedó este y acá pusimos otro. Lo que yo quise fue ponerlos en la orilla como para delimitar. Como para que me ayuden a tapar. Como ven tiene una malla muy delgada. Entonces quiero seguridad para mis pollos. Y para mí es como que poner nopales o magueyes o algo así. Para que crezcan y pues tapen un poquito. Aquí pusimos otro. Aquí otro. Y por aquí otro. Y estos magueyes de acá son hijos de este de aquí. De hecho también tiene más hijitos por acá. Miren, aquí están dos o tres. Acá está otro. Y esos también los pretendemos sacar para ponerlos en hilera. Todo así. Miren, aquí este también tiene más. Nada más que la verdad dejamos de chambearle porque el sol está muy 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 fuerte. Y ya nos estaba doliendo la cabeza del sol de no comer bien. Pero ya. Ahorita que se baje un poquito más el sol vamos a seguirle para terminar de plantar estos que quedaron aquí. Ya mero se vienen las lluvias entonces ya se van a poder regar solitos. Y poco a poco voy a empezar a traer plantas. Mi mamá tiene varios árboles frutales que pues ella no tiene el espacio para tenerlos. Y yo quiero plantarlos pues por aquí para que empiecen a dar pues frutos. Por el momento solamente tengo ese tejocote. Ese no es frutal. Por allá tengo manzanas, cere... No. Manzana, durazno, ciruela. Y pues de los pocos que me vaya dando mi mamá. Creo que tiene higo. Y no recuerdo qué otros. Y bueno ya eso es lo que venimos a hacer hoy. Nada más que pues quería grabarles. Ustedes saben que... Bueno me han dicho que les gusta que les haga vlog de lo que estamos haciendo aquí en nuestro terrenito. Y bueno ya despuesito les voy a hacer un tour por lo que tenemos construido. Es algo sencillo y solamente es un cuarto y un baño para poder venirnos a vivir. Y pues yo creo que voy a estar igual como estoy allá. Que ese mismo cuarto va a ser mi cocina, mi cama, todo. Pero pues bueno es para lo que nos alcanza ahorita. Un pequeño cuartito para ya podernos... ¡Ay! Me estoy resbalando un pequeño cuartito para ya podernos... Mejor me voy a dar la vuelta. Para ya podernos venir y traer a todos los pollos. Yo creo que va a ser épico el día que me los traiga y los suelte por aquí. Pero obviamente eso también se los voy a grabar. Vamos a estar otro rato aquí porque todavía no terminan de poner la otra puerta. Y ya que termino les muestro. Miren ya está abierto ahí. De este lado aquí tengo mi lavadero. Y por acá atrás es donde va a estar la otra puerta. Y ya está abierto. Ya quisiera yo esta ahí en mi cocina. Donde sacas a pasear a tu gato. Ahí en el pasillo. Y pues ya finalmente así quedaron las tres puertas de mi cuarto. Me encantaron. Muchas gracias a mis papás por siempre apoyarme. ¡Bye!